Ni se me ha despedido, porque vuelvo a decirte que para despedirte primero se tiene que estar contratado. Que han terminado como el rosario de la aurora. Que han terminado como el rosario de la aurora, eh. Me he ido yo porque de... Esto ya me parece muy fuerte. ¿Seguro que es así? Yo es que me genera mucho desconcierto. No tiene pinta. Y el asunto es tan... Asunto feo, asunto feo. Quedaría mucho que hablar. Un asunto que, depende de cómo lo trates, le puedes hacer mucho daño a una persona. Decidme, decidme qué opináis acerca de esto. Si queréis que se acerque más o menos Diego o no. Y ahora vamos a pasar a la charla de Juan y Amparo. Llave nocturna que ha habido esta tarde noche ya para finalizar este maravilloso directo. Que ha ocurrido de todo. Absolutamente de todo. Vamos allá. ¡Pum! Subimos volumen y vamos a escuchar a estas dos personas guapas. Y bueno, aquí tenemos a muchísimas personas ya haciendo preguntas en el chat. Yo también me las hago, si te soy sincera. Como te decía al principio, es algo que nos ha pillado por sorpresa. A los que por lo menos no teníamos conocimiento de... Demasiado por sorpresa. Y ya viniendo de lo que ha dicho Diego, pues dices, a ver, a ver que se nos suelta un poquito de prenda, Juan. De que esto fuera al final un poco la idea, de que salieras del canal además empezando el año. Que parece un poco como dices, año nuevo, vida nueva, proyectos nuevos y vamos a por todas. Y sin embargo, este proyecto al menos para ti se queda atrás. Sí, sí, sí. Qué pena, eh. Cuéntanos, ¿desde cuándo empezáis a ver vosotros? No sé si es de manera unilateral o en conjunción entre ambos la decisión. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuándo sucede, eh? Atentos y atentas. ¿Cuándo sucede o empieza esa desvinculación poco a poco, poco a poco, de Juan y Antonio David? Que genera, pues, diferencias de uno querer una cosa, otro otra, hasta que al final, pues, lo hablan y a lo mejor, pues, uno quiere tirar hacia un camino o quiere que se hagan las cosas de una manera y, pues, otro opina diferente y quiere otras cosas, ¿no? Vamos a ver cuándo surge, a ver si da un poco de más detalle. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver. Una, una de mis, de mis máximas en la vida es, sobre todo, el principio de lealtad. Lealtad y, sobre todo, profesionalidad. Y yo me considero una persona, ante todo, leal y profesional. Yo creo que, por muchas especulaciones que se pueda estar haciendo, por muchos dimes y diretes y todo eso, ahí están las imágenes y así, y ahí están los actos. Entonces, yo no puedo, yo no voy a decir más de lo que realmente debo. Pero, bueno, al final esto, como te he dicho, es un proyecto, tienes un principio y su fin, el canal está montado, está hecho todo lo que yo tenía que hacer. Y ahora yo no puedo hacer más de lo que realmente se puede hacer. O sea, yo lo que no voy a hacer es, por ejemplo, en los parones de, en los parones que hay en el canal y todo eso, yo no puedo obligar a nadie a que haya más continuidad o que haya más contenido. Entonces, claro, hay un momento en el que, ahí, ahí, pues, yo soy un culo inquieto, no paro. Entonces, bueno, pues, igual puede haber ahí distintos puntos de vista. Y, bueno, pues, es que yo no puedo explicar nada. Bueno, entiendo por lo que me estás diciendo que a lo mejor no llevabais la misma velocidad, para llamarlo de alguna manera. Bueno. Yo entiendo que aquí, pues, Antonio David funciona de una forma. Tiene un estilo y a lo mejor no es el mejor estilo en cuanto a mostrar en YouTube, porque se necesita soltura, dinamismo. Y si eres tranquilo, encajar bien las cosas. Si eres tranquilo, encajarlas bien, como hace Diego, por ejemplo. Es importante eso. Entonces, igual, Juan, prende un poco más la llama para que todo sea más dinámico y surja un poco más la magia entre el espectador y el youtuber. Yo tengo una empresa, lo he dicho muchas veces, tengo gente a mi cargo y yo me tengo que buscar la vida. Entonces, teniendo en cuenta que doy por hecho que este canal ya está, ya tiene los cimientos hechos, ahora lo que hay que hacer es reflotarlo, o sea, reflotarlo no. Lo que hay que hacer es hacerlo crecer, pero yo no hay un momento en el que ya... O sea, se ha escapado un perro por ahí, ¿eh? Ya, lo que buenamente puedo hacer ya no tiene cabida, ¿no? O sea, a ver, la parte más difícil ha hecho Juan, pero aún así en este proceso, yo sigo considerando que es una pena. Porque la parte más difícil se hace y ahora la parte, entre comillas, más sencilla, que tampoco si no se lleva bien va a caer a pique. Si no se hace bien, si no se mantiene, va a pasar igual la base que ha sido costosa. La marca, la imagen, los vídeos, aunque no sea perfecto, aunque no sea súper profesional, pero haya sido la base sobre la que se ha construido y que no ha funcionado mal. Lo que pasa es que como todo canal ha tenido altibajos, por X cosa, por esto, por lo otro... Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal que Juan, porque te involucra mucho con un proyecto y luego todo el cariño que te ha volcado, porque Juan haya hecho mil y una cosas para el canal y ya no esté, ¿no? Es que he jodido, ¿eh? He jodido pensarlo. Pero bueno, vamos a ver si nos resuelve alguna duda, ¿eh? ¿Algo que quieras puntualizar y que quieras poner como guinda? ¿O has descargado todo? No he descargado todo porque no me dejas tampoco, pero bueno, déjalo. Es que eres peligroso. Claro, claro, ya está. Entonces ya me... Me voy a caer. Eres muy peligroso tú. Sí, sí. Pero no, no, no. A ver, una cosa. Yo soy una persona que a la mediocridad le doy la espalda y yo creo que ya sé por dónde, ya sabe todo el mundo por dónde van los tiros. Y quien te odia te hace más fuerte y ya está. Y entonces a mí ni he dejado el canal por temas de Twitter en absoluto. Estaba bien esto mencionarlo porque al fin y al cabo yo esto dije que aunque la gente no se lo crea, no le crea lo que dice, pues al final darle a la gente la certeza de que gracias a esas personas que han estado dando por saco a Juan lo han conseguido, ¿no? No darle ese beneficio de sentir que han ganado, ¿no? Ni se me ha despedido porque vuelvo a decirte que para despedirte primero se tiene que estar contratado. Ni me ha echado Marta. ¡Uh! Ni se me ha despedido porque para eso tendría que estar contratado. ¡Uh! Y ahora hablan lo de Marta, ¿eh? Esto es gordo, ¿eh? Esto es gordo, ¿eh? He encontrado bien los momentos aunque los tenía que encuadrar bien, pero ¡uf! El canal por temas de Twitter en absoluto. Ni se me ha despedido porque vuelvo a decirte que para despedirte primero se tiene que estar contratado. Ni me ha echado Marta, ni me ha echado absolutamente nada. Me he ido yo porque creía que me tenía que ir. Y en los momentos... No, no. O sea... Lo entiendo, pero yo no creo que Juan sintiese en algún momento que se tenía que ir. Yo creo que se ha visto eso. Ya ha dado una situación. Juan siempre se ha volcado mucho con el canal. Y Juan no abandonaría el canal. A no ser llegada una situación no extrema, pero una situación que no era idónea, ¿no? Para él seguir trabajando motivado, con ilusión, como ha dicho, que ha sido un culo inquieto. Es un culo inquieto. No para. No para de hacer cosas. No siento que haya sido como ha dicho aquí. Me he tenido que ir porque sentía que tenía que irme. Juan no se hubiese ido. Si las cosas hubiesen estado medianamente bien, no se hubiese ido. Se hubiese ido. Nunca. Me he ido yo porque creía que me tenía que ir. ¿Veis esto? A mí me está narrando una situación que dices, oye, ya no estoy cómodo. Claro que me tengo que ir. Porque si no estuviese al 100% bien, Juan sería siendo Juan, culo inquieto y haciendo de todo, ¿no? FJ, no te preocupes. Está Marta. A ver, dejaremos a ver qué es lo que ocurre, quién lo lleva, qué se hace, cómo se hace. Sí que me gustaría algo de Antonio David sobre este tema. Y en los momentos en los que tú crees que te tienes que ir y bajar el telón, pues se baja y ya está. Se está metiendo, o sea, sin querer, Juan está dando detalle. Juan tenía mucha ilusión en el canal. Siempre lo ha tenido. Algo ha pasado. Un mínimo ha pasado. Eso intuyo. No lo peor, lo peor de lo peor, como dice Diego, pero algo ha pasado. Nos quedamos con este momento que ha sido bastante interesante. Se ha hablado, no mucho en detalle, no igual de la forma que quisiera mucha gente, pero se ha hablado. Y luego, vamos a hacer un momento en el 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 momento Gracias por ver el video.